Música Tras tocar tierra la noche del jueves como huracán categoría 2 en Los Cabos, Baja California Sur, el ciclón Olav se ha debilitado a categoría 1 y se prevé que en el transcurso de este viernes se degrade a tormenta tropical. Su paso ocasionará lluvias puntuales intensas, así como intervalos de chubascos y rachas fuertes de viento en el occidente y noroeste de México. En la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, un trailer perdió el control y terminó arrastrando a varios autos en un bloqueo vial. Tal parece que el vehículo de carga intentó darse a la fuga tras destrozar un taxi con su conductor dentro, chocando a otras unidades en su camino. Afectados del percance agredieron al trailero y a su acompañante, los cuales refirieron a las autoridades que se habían quedado sin frenos. Este jueves, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó la glosa de su quinto y penúltimo informe de gobierno en el Congreso del Estado ante la presencia de legisladores locales e invitados. En su discurso puso en contexto la situación de la entidad antes de que llegara al cargo, así como los desafíos por la pandemia de coronavirus. El ahora futbolista del PSG Lionel Messi se ha convertido en el máximo anotador de la Conmebol a nivel de selecciones, pues en el duelo de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 ante Bolivia, logró marcar tres goles, logrando superar al legendario Pelé, quien marcó 77 con Brasil. Este jueves, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención del empresario Alejandro del Valle, dueño de la mayor parte de las acciones de Interjet, quien fue acusado de presunto fraude genérico por la cantidad de 30 millones de dólares, derivado del financiamiento que recibió Carlos Cabalpeniche, de Crédito Real, para adquirir Grupo Radiópolis. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.